En compañía con el Ministerio Público, Procuraduría, Personería, Defensoría y la Fuerza Pública y Militar, han generado canales de comunicación con los diferentes actores de las manifestaciones en Barranca Bermeja con el fin de garantizar la convivencia, seguridad en la ciudad y el respeto de quienes participan en las protestas sociales. Jairo Dueñez, procurador provincial de Barranca Bermeja, se refirió a esta reunión de conciliación. Se trasladó la solicitud al comando del ejército y de policía del Magdalena Medio y ellos accedieron para sentarnos. Creo que es un hecho histórico estar acá en el batallón Nueva Granada, tanto representantes del abuso como organizaciones sociales, en un diálogo, en una concertación y mediación, viendo y tratando lo que se lleva ahorita como paro nacional. La idea es llamar a la calma para que la protesta sea pacífica, es un compromiso de todos como colombianos y la Procuraduría Provincial propicia este escenario. Jimmy Picón, asesor de Paz y Convivencia, resaltó el valor de la vida y el respeto en las manifestaciones que se llevan en la ciudad. Barranca Bermeja sigue siendo ejemplo de diálogo, de concertación y de convivencia, por eso desde el distrito seguimos abriendo los canales alternativos de diálogo para que se establezcan unos mínimos de garantías en el desarrollo de la manifestación y la protesta de orden pacífica y respetuosa. Generamos unos encuentros con los diferentes actores, los manifestantes, la fuerza pública, el ministerio público, la alcaldía distrital, con el ánimo de poder conversar. John Pineda, comisionado de la Unión Sindical Obrera Uso, dio a conocer los puntos principales para la preservación de los derechos humanos. Nuestro propósito principal es exigir la garantía de los mínimos humanitarios para el desarrollo de la protesta social, que va a cumplir un mes en todo el país, pero focalizado en esta región, tiene un refuerzo declarado desde la Asamblea Permanente, declarada desde el 25 de mayo. Por eso ha sido necesario esta interlocución con diferentes autoridades para exigir dos condiciones principales. Una es el efecto y el ejercicio de la fuerza militar en el ejercicio de la protesta, donde estamos solicitando una distancia razonable, prudente, donde se pueda mantener al margen y esto como una garantía para el libre desarrollo de la protesta. Estas garantías se hacen con el propósito de la protesta pacífica y el compromiso de todos los actores por respetar la vida e integridad de bienes públicos y privados del distrito, así como el libre ejercicio de la dinámica social y económica en la ciudad.